¿Por qué tu proyecto? Me encanta esta idea del legado, el coger algo que la primera generación ha construido y llevarlo más allá. ¿Una buena idea que has tenido? La fusión con Zodiac. ¿Una mala experiencia profesional? Mis peores experiencias han sido, igual que las mejores, con personas, gente con los que has confiado. Y no que se hayan equivocado, que no haya salido bien, sino gente que te ha engañado. ¿El mejor consejo que te han dado? Zapatero tus zapatos. ¿Una inspiración? Para mí, un lugar en el cual a mí me sirve para pensar, para mirar más allá, es la montaña de Montserrat. Una montaña mágica. ¿Una startup o una empresa? Diría Igneo, con Xavier Puyol. Alguien valiente que empieza un camino diferente cuando ya lleva mucho tiempo trabajando. ¿Un libro para recomendar? Un libro para el mío, el mío de poesía, el mío de poesía, el viaje a Mespú. ¿Una serie, una película o una canción que defina tu momento vital? A mí la... es una película canción, a mí el Monty Python este de... always look, ¿no? The right side of the... no sé qué digo, off the wall o aquesta es la que me agrada. Life. Life of the life. Una receta, una comida, un restaurante. ¿Las tres cosas o una? Sigurons a Mespardeñas. ¿Una ciudad o un viaje? O una ciudad y un viaje. A Barcelona. ¿Dónde invertirías 100.000 euros? En personas, en alguna persona que realmente me apasionara su idea, su visión. ¿Y un millón de euros? En Fluidra. Si no estuvieras liderando tu proyecto empresarial, ¿qué harías? Puf, muchas cosas, pero seguramente miraría hacia el mundo emprendedor. ¿Qué es para ti TechBarcelona? La puerta a ese mundo. Muchas gracias. ¡Gracias!